que es muy peligrosa porque hay un gigantesco hueco, por lo menos un hueco que genera bastante riesgo porque está en plena avenida Boyacá, en la mitad, adelante Juan. Así es, pues vinimos hasta el barrio Boyacá Real, así se encuentra la avenida Boyacá, como pueden observar, acá está tapado con escombros por parte de los habitantes, quienes están cansados de pedir ayuda para el acueducto, para que venga y haga el arreglo de esta tapa de alcantarilla, donde abajo pasa el tubo madre del agua que provee el líquido a este barrio. Nos encontramos con uno de los habitantes de este sector, muy buenos días, bienvenido arriba a Bogotá. Bueno, cuéntenos, ¿desde hace cuánto ustedes están solicitando que se venga a arreglar acá esta tapa de alcantarilla? Buenos días, Juan Diego, nosotros llevamos con este inconveniente más de dos años, tenemos varias llamadas, muchísimas llamadas, casi que a diario, porque pues acá se generan siniestros todo el tiempo. Adicional a eso, pues tenemos derechos de petición para el acueducto, los cuales nunca han sido resueltos. Vienen, toman medidas, definitivamente no hay respuesta por parte de ellos. Hace muy poco intervinimos a la superintendencia de servicios públicos, efectivamente respondieron el correo como a los dos días, pero pues por parte de ellos tampoco había opción. Bueno, esta es la avenida Boyacá, con 66, pues como pueden observar, esta mañana los habitantes taparon esta alcantarilla con escombros, pero normalmente esto está al descubierto, sin embargo, ya en horas de la tarde, ya la arena y pues los escombros se van por el tránsito de los vehículos y pues nuevamente queda este hueco destapado. También se han presentado pues accidentes que han registrado ustedes, se han pinchado carros, se han accidentado a cabuses, ¿qué ha pasado? Muy buenos días, gracias. Aquí hace como unos seis meses un camión grande se fue al piso porque rompió la tapa, mal diseñada, no tiene marco, ahí hay una válvula grande y el día que se rompa y caiga más adentro, nos van a dejar a todo el barrio en agua.